Esta cano agachada que tu me mandaste trae Te viene rompiendo el agua solo por venirte a ver Esta cano agachada que tu me mandaste trae Te viene rompiendo el agua solo por venirte a ver Adios canoa, me voy pa' meter Rayando el olor a, me voy pa' meter Al son de la luna, me voy pa' meter Canoita adiós, me voy pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Ay adios canoa, me voy pa' meter Rayando el olor a, me voy pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Ay adios canoa, me voy pa' meter Ay pa' meter Ay pa' meter Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Ay adios canoa, me voy pa' meter Ay rayando el olor a, me voy pa' meter Al son de la luna, me voy pa' meter Ay rompiendo la broma, me voy pa' meter Canoita adiós Ay pa' meter Ay 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 traff 그거 Ay Ay Música Y esos panes tan que salgo al comerlo con café Y esos panes tan que salgo al comerlo con café Ahí me vas tu moa, me voy pa' meter La llanta de aurora, me voy pa' meter Música Show Tropi Valle Música 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 Yo, por quererte, por amarte y por desearte Yo, por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Música 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 ¡Gracias! 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 ...y no se ven lo que hace Sólo con mi pena Sólo es mi condena Sólo con mi pena Sólo es mi condena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!